Estudiante de séptimo nivel, vecina de General Viejo, enamorada del fútbol desde muy temprana edad. Ella es Amanda Navas y fue convocada a trabajar con la selección femenina sub-15 de Costa Rica desde hoy y hasta el próximo miércoles. El sábado pasado vine a hacer pruebas aquí con el resto de mi equipo y Verónica, que es la encargada de esta selección, ella nos vino a hacer unas pruebas y ayer por la tarde me di cuenta que estaba convocada. Entonces estaría viajando de lunes a miércoles, en Semana Santa, allá y voy a concentrarme en una preselección para ver más o menos si me quedo o me vengo. El llamado a la tricolor fue una gran emoción para esta joven guardameta. Mucho en realidad, digamos. Al principio lloré porque significó una gran oportunidad y simplemente darle muchas gracias a Dios. Estoy muy agradecido por esta oportunidad. Desde joven sintió inclinación por la portería. Ah, y bueno, desde chiquitita en realidad. Mi hermano siempre estuvo conmigo y él siempre me tiraba cosas y conforme fui creciendo fui perfeccionando más eso y hasta que entré y estoy súper apasionada por lo que hago. Su estatura hizo que escuchara varias veces que sería un inconveniente para ser portera, pero ella demostró que sus condiciones van más allá del tamaño. De hecho sí, digamos, hay mucha gente que me ha dicho que por mi estatura no iba a llegar y que muchas veces pensé en rendirme. Y dije, no hombre, yo soy chiquitilla, ¿cómo voy a llegar a un marco? Y más bien Dios y mi familia y mi mismo esfuerzo hicieron que yo siguiera adelante. Y con la estatura yo aprendí a brincar más. Y más que todo eso es mental, digamos. Porque para un portero la estatura siento que no es algo tan importante, sino la pasión y el esfuerzo que hace. Porque si entrena para ser portero, esa habilidad se va a perfeccionar. Entonces la estatura en mi caso, que soy chiquitita, no importa. Una portera estadounidense es su motivación. Admiro a una portera que juega en la selección mayor de Estados Unidos, que es así chiquitita, hasta actualmente. Ella es de muy baja estatura, pero ella es excepcional tanto fuera de la cancha como adentro. Entonces ella es como mi ídolo, digamos. Porque ella hace muchos videos donde incentiva a las porteras pequeñas y a las porteras altas a que no se rindan. Entonces yo admiro mucho a ella. Se llama Adriana French. Y sus sueños se concentran en el viejo continente. Me gustaría llegar a Francia a jugar. Ese sería uno de mis sueños y ahora esta preselección es el camino, el comienzo. Amanda Navas nunca escuchó las voces negativas. Y su esfuerzo la llevaron a ser parte de un microciclo de trabajo con la selección femenina de Costa Rica.